Justito llegó la pierna del colombiano Delgado y viene la contra, son dos contra uno Aparece a toda velocidad Y está encarando Riquelme, sigue Riquelme Pégale Roby, qué golazo del Roby, el Roby, el Roby ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca! ¡Qué pedazo de gol, Roby! ¡Qué digo gol! ¡Recontra, golazo! ¡Primera llegada de boca! Apareció la magia de Juan Román Riquelme Y boca en el arranque del partido Le está ganando Ferro ¡1 a 0!